Buenas tardes a toda la juventud de Ruitama y de Boyacá entero, los invito a votar por don Jorge Enrique Camacho, un chino joven, un chino que está empezando. Necesitamos que en el departamento de Boyacá tengamos un representante a la asamblea que represente la juventud, que nos sirva la juventud, que reciba la juventud para que de aquí a mañana la juventud siga este mismo ejemplo que va a hacer don Jorge Enrique Camacho en su asamblea. Esperamos, seamos atendidos por él, no sea orgulloso y atienda muy bien la juventud.